¡No puede ser! ¿El Tito regresa a la loma después de lo que lo hizo su amigo Pepe? Esto debe ser un sueño. Voy a seguir durmiendo para ver qué pasa. ¡Hola, Pepe! ¡Bienvenido a casa, hermano! ¡Eh, ese es mi hermano! ¡Ese es mi hermano! ¿Qué dices, compadre? ¿Una chelita de bienvenida? ¡No! ¡Al chefe es hermano! ¡Ay, compadre! Extrañaba a la Jato. Y yo, yo extrañaba tomarme una chela con mi causa, pero no lo repitas. Bueno, ¿qué esperamos? ¡Ana, instalándote! ¡Yo chaco una chela! ¿Qué hace este desgraciado acá? Teresa, Tito regresa a la casa. No puedo creerlo, Pepe. Hablabas en serio. Él cometió un error, pero ya aprendió la lección y nunca más lo volverá a hacer. ¿Eso fue lo que tuvimos, Tito? ¿Un error? Así es, Teresa. Yo me confundí, pensé que te quería, pero me equivoqué. Y juro por mi hermano Pepe que nunca más volveré a mirarte con otros ojos. Qué fácil, ¿no? Teresa, agradece que he perdonado y no hay más rencores. No complique mal las cosas. Eres un cobarde. Ahora te lavas las manos y aquí no pasó nada. Pero yo no pienso vivir en el mismo techo que este miserable. Teresa. ¡Familia! Teresa. ¡Familia! ¿Qué pasa, Tito? Por finita, ¿sabes? El Tito. ¿Qué es ese barroba traicionero aquí, ah? Tito y yo hemos vuelto a ser amigos y vuelve la jato. No, Pepe, tío. No lo puedes perdonar después de semejante. Es un robo. Yo sé que no querías volver a verlo, Pepe. Me he dado cuenta que es de un mal no se equivocarse y acá mi compadre está muy arrepentido. Me ha demostrado que prefiere nuestra amistad a tener algo con Teresa. Creo que eso dice mucho de él. Claro que dice mucho. Poco hombre. Cobarde. Claro. Lo más probable es que solamente jugaste con mis sentimientos y nunca te enamoraste de mí. Él estaba confundido. Y yo ya lo perdoné. ¡Punto final! Tío, ¿no te das cuenta que al traerlo a la jato de nuevo le ponen ese bandeja de plata a la tía para que se aproveche? ¡Joel! ¡Joel! Yo nunca más volveré a mirar a Teresa con otros ojos. Yo ya aprendí mi lección. Y juro por mi hermano Pepe que jamás lo traicionaré de nuevo. ¿Ya ven? Tito ya dio su palabra. No hay nada más que hablar. Pepito, Pepito. ¿No crees que esta decisión la debiste consultar primero con nosotros? Mi papito tiene razón. Este hombre no se puede quedar aquí después de lo que me hizo. Me parece que estás tomando una decisión muy apresurada. Mi vieja tiene razón. No lo puedes traer así por así. Me van a disculpar, pero en la azotea mando yo. No tengo por qué consultar con nadie. Nosotros dormimos en el cuartucho, no acá. ¿Sí? ¿Y dónde almuerzan, desayunan y cenan? ¿No es acá? Por favor, Pepe, un poco más de consideración. Ahora me piden consideración. Y cuando todos me dieron la espalda, cuando le pedí que me acompañe con unas aguas, ¿acaso ustedes tuvieron consideración por el mal momento que estaba pasando? Ahora, friéguense, pues. Friéguense. Si no les gusta que Tito regrese, piñas. Vamos, compadre. Suelto con esto. Baila. Eres lo que nunca había encontrado. Serás el hombre más amado. Y esta vez será para siempre. A ver, hermano. Oye, compadre. Ah. Tampoco quisiera que a partir de ahora la familia me mire mal. Eh, ya se les va a pasar, compadre. A la única que le va a costar es a Teresa. Pero tarde o temprano se va a dar cuenta que tú no quieres nada y se va a olvidar de ti. Caballero, tendré que soportar sus maltratos, ¿no? Además, ustedes nunca se llevaron bien. No va a cambiar mucho la cosa, ¿no? Supongo. Hermano. Lo importante es que tú recuperes mi confianza. No creas que no voy a estar mosca. Que te perdone no significa que todo va a ser igual que antes. Yo sé, compadre. Yo sé, yo sé. No te preocupes que yo voy a mantener a la tera alejada. Perfecto. No se diga más. Voy por las chelas. Listo. Chévere. Lo siento mucho, Teresa. Pero hay prioridades en la vida. Las mujeres pasan, pero los amigos quedan. ¿Qué te desgraciado? Mentiroso, cara de hamster gordo Teresita, calma, te calma Tere, no hay nada que puedas hacer Charo, prefirió la amistad con el Pepe a luchar por nuestro amor Tal vez él sintió que lo de ustedes traería demasiados problemas Y por otro lado, la amistad que tiene con Pepe es de muchos años Trata de entender ¿Vas a defenderlo? No, 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 no voy a defenderlo Pero estoy intentando comprender Mira, estoy totalmente de acuerdo en que Pepe hizo muy mal en traer a Tito sin consultarle a la familia Pero también me alegra un poquito que se hayan reconciliado A ti no Se reconciliaron a costa de mi sufrimiento, Charo Yo me escapé de Chiclayo por él Él tenía que haber luchado por nosotros No se está comportando como un verdadero hombre Teresita, ¿no sería más fácil que te olvides de Tito y que todo vuelva a ser como antes? No, chica Yo a Tito no lo puedo ver como antes Haciendo cosas acá El Tito me ha roto el corazón Tranquila, ¿sí? Tiempo al tiempo Todo va a pasar Las heridas van a sanar Y vas a estar bien Vas a ver Y poco a poco te haces dueña de mi amor ¡Ay! ¡Salud, hermano! Salud, Pepe ¡Cómo me ha extrañado esto, compadre, ¿ah? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Lecta, hermano! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura salud! ¡La juguita que arrebala, compadre! ¡Qué rico, ¿ah? ¡Qué gloria, qué gloria! ¡Qué gloria, qué gloria, qué gloria!